Confío en ti en que vayas Genji Yaya, confío en ti en que vayas WAP Dale, venga ya eh WAPTIT, FORMAL Me va a sacar del servidor porque no me puedo mover Ehh, que pendejo Ehh, eres estúpido Te recuerdo que aquí tengo la puntuación De la pasada, goy, por eso me regó a Genji Yo voy a cancelar la de... No voy a cancelar la de... A la verga Ah, pues sí, dos, mi capeta Sí Gracias Yo jugando, güido No termino Tráete, tráete a tu S Y lo destrozo a todos, eh, literal Ah, ahí sí me he traído ni cuenta Ok Me falla el tiro importante Ah Ah, tú no eres el Ah, tú no eres el Ah, creíste que dejaste herir de suerte Te pensé que ni me acordaste lo teniendo con mi vida Ah, 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 ah No la viiii Sii Esta aún el Buck El... No se le quete el campo de inmortalidad Ya se cambió a base Sí, ya lo sé, ya fue nuestro contra Se van a apagar los dos Se van a apagar el contra, porque son muy duras las partidas de ayer Ok ¡Ayuda! ¡Ayuda! Captamos el huevo para captar a una pendeja Pendeja ella No sé qué pedo con la estrella ya hago Guardo la... la plane Y no me la... Le saltó la mercy porque la mataron ¡Ayuda! 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 ¡No superan el número! ¡Yayuda! ¡Ayuda! 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 ¡Yayuda! ¡Ayuda! ¿Oriza era bueno de ahí algo? ¿En rojo? ¡Sí! ¡No! Oriza te hace mucho punto, pero... Pues oye... Ya es ganante que se haya cambiado ¡Ah! ¡Espensante! ¿Ves? Un perdejo Aparte, es malo nuestro... ¡Ah! ¡Mejor, wey! Pues prendejo a nuestra tanca, wey, porque le fui afuera con... Largo, largo, largo ¡Atención! ¡Atención! ¡Sí, yo! ¡Tres! ¡Tres! ¡Que pegue la paleta! ¡Que muere! ¡Esto es totalmente desesperada! ¡Hermanos, qué difles estoy haciendo! ¡Hermanos, qué difles estoy haciendo! ¡Hermanos, eso! ¡Siguiente, le optimo! ¡Hermanos! ¡Hermanos, que no se activa! ¡Uff! ¡Que buena, cabrón! ¡Qué asco! Me movió ¡Me movió! ¡Me movió el granadito! Bueno, sí Capturo a tu... A tu... ¡Tengo batalla, eh! Para la siguiente fight ¡Sí! Oye, yo te la aprovecho Te la hago así y... ¡Rájate! 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 ¡Ya! ¡Muere! ¡Ya lo había activado, güey! ¡Porque no me mató a Mino, el tío! ¡No sé! ¡La verdad no sé! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El puto Jalo Si la libro Si la libro Si la libro Vamos a morir Si la libro Ah lo sacan Se va a pegar el... El... Estoy en el apogeo No se dejen del campo de Inmortalidad Fuego de distracción A la izquierda A la izquierda Que me hace un madre de pendejos Dale Steve, dale Que buena Que buena GG Ay, que complicada Me acuerdo cuando reportamos a un Playstation Y si lo banearon Si, lo reportamos, también me llegó a mi No, pero literal Me mandó un mensaje por Playstation Que te dijo Que estaba, creo que estaba son muy rápidas Y estaba muy Yo tiro ulti, wey, para intentar aguantar el punto, wey El último ya, tipo, me matan El rato me mandó un mensaje Que se ve que el access lo sabemos perder Ya tenía ese punto asegurado Tiras ulti No hace mejor regresar a bronce En la caja, y me fue un... Genial cosas No se lo reporte, wey Y ya no hay Y me dio una notificación que... Aplicar en las medidas necesarias Nomás es el único mensaje elegido Nomás te digo una cosa Increíble, la del Kripp Pueden que ese Kripp es el... One-set de controles Los puntos se sienten mejor ¡Acabó! 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 ¡Ah! Haup! Hace que tengo mala compañía, wey Tengo gan increasingly Y no, estoy jodiendo No estoy jodiendo ¡Ay! opposed No creas que la carcamada va a estar sola Aquí estoy con la cura Voy a poner Riggi No, no revivo ¡No me hechiza! ¡Como no! ¡Pelo! ¡Qué te! ¡Ay! Te muere su cabello ¡Para Melty! Bueno, se me fue Te daba increíble ¡No, güey! ¡Pegó! 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 ¡Kiriko! ¡Kiriko atrás de ti! ¡Aquí estoy con la ayuda! ¡Me hicimos la cámara! ¡Qué buena! No me iba contento si no han pasado a este puto mago güey. Tengo pantalla, te la pongo abajo, ¿verdad? Ahorita los agarramos allá de arribita, mira, ahí. Bueno, pues pendejo. ¡Wey! ¡Fíjate! ¡Wey! ¡Para que la pongas! ¡Para que la pongas! ¡Tira! ¡Para que la pongas! Tengo que esperar atrás, aguas y ahí. Se murió, que bueno. Ya se me murió. ¡Esa de puta! Oye, es que yo no tenía mucho. Ah, no. Un día, un día. Agárate un poquito más. Va. No, no. 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 que asco me dan los hitters que se curan entre ellas se mueren si soy porque se ponen Hulk porque te quiere tirar me va a tirar peor las putas de los putos huevos ese cabrón que quieres puto re prechismoso ay sombra como me chocas tus huevos que quieres que quieres para eso te ponías Hulk para eso te ponías Hulk no se porque te duro esta loco si igual que el de ellos igual que el de ellos no 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 tu no curaste el de ellos no si lo curé no me sombra por aquí me vas a tirar con tu puta madre quebrón me vas a tirar con tu puta madre quebrón no 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 ¡Hombre, güey!